Hola, hola a todos. Muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Definitivamente, Donald Trump le dice a Joe Biden que debería disculparse con los Estados Unidos por la crisis en Afganistán. Por su parte, vemos aquí a un talibán posando con las armas estadounidenses en un armerillo del ejército o de las fuerzas militares norteamericanas que capturaron ellos. Imagínense esta cantidad de armas en manos de estos personajes. El expresidente Donald Trump pidió el viernes 20 de agosto por la noche a su sucesor que se disculpe por la forma en que está gestionando la retirada de Afganistán. Joe Biden debe pedir disculpas a los Estados Unidos por permitir que los militares se vayan antes que los civiles y por permitir que se entreguen equipos militares sofisticados por valor de 85 mil millones de dólares a los talibanes, a Rusia y a China para que puedan copiarlos, en lugar de traerlos de vuelta a los Estados Unidos, dijo Donald Trump en un comunicado. La petición de Donald Trump se produce después de que, al parecer, los talibanes podrían haberse apoderado de hasta 600 mil armas, no estamos hablando de mil ni dos mil, 600 mil, 600 mil armas estadounidenses tras la toma de Kabul, lo que provocó el rápido colapso del gobierno afgano respaldado por los Estados Unidos. Según Newsmax, los talibanes obtuvieron las armas, los aviones militares y los vehículos blindados de fabricación estadounidense después de que las tropas afganas, respaldadas por Estados Unidos, depusieran las armas. El gobierno de Joe Biden comenzó a retirar las tropas estadounidenses la semana pasada. En el Senado, 25 senadores republicanos firmaron el miércoles una carta para solicitar a la administración que revele una relación completa del equipo militar estadounidense proporcionado a las Fuerzas Armadas Afganas en el último año, la cantidad inhabilitada antes de la retirada de Estados Unidos y las incautaciones de los talibanes. Así las cosas, este señor Joe Biden le va a tener que pedir disculpas a los norteamericanos por haber permitido que los talibanes se armen con tanta tecnología y además por permitir que Rusia y China copien la tecnología armamentista norteamericana que estaba en Afganistán. Nos vemos en el próximo video, déjame en un comentario qué opinas acerca de esto. Gracias por estar acá, si no te has suscrito, suscríbete. Si ya te suscribiste, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos análisis que tenemos en nuestro canal. Mi nombre es Javier, búscame en redes sociales, gracias por estar acá y chao.